Estoy tan feliz de que esta es la primera vez que tenemos 15 miembros campeón regional desde que se creó el beneficio. Y también que no sigamos perdiendo miembros por 3 días seguidos, es sin duda espectacular. Y aunque seguro pronto deje de ser así, lo agradezco ya muchísimo. No se olviden que la meta de likes sigue siendo 350, y seguiré subiendo más capítulos rápidos. Y sin nada más que decir además de que disfruten el vídeo, doy el inicio a este. Capítulo 97. Enfermera sorprendida. Debido a la conquista de Zabdos, los 7 espacios de transporte de Ash están llenos nuevamente, y después de considerarlo un poco, Ash teletransportó a Pidgeot de regreso. Después de todo, Zabdos necesita quedarse y llevarse bien por un tiempo para llevarse bien. Terminado el asunto, Ash planeó ir al centro Pokémon para restaurar la condición de salud de Gaslizadros. Ahora las luces en la ciudad todavía están brillantes y la planta de energía funciona con normalidad. Obviamente, aún no ha llegado el momento de la tarea de conquistar a Moke en la ciudad de Ejun. Todos tus Pokémon han recuperado la salud. En el centro Pokémon de la ciudad de Ejun, la enfermera Joy le entregó a Pikachu y otras bolas Pokémon y le dijo a Ash. Su voz, tan dulce como siempre, contenía un sutil temblor que ni siquiera ella misma notó. Dios sabe lo sorprendida que estuvo cuando vio a los Pokémon adentro después de abrir todas las bolas Pokémon hace un momento. Un Charizard que es dos cabezas más alto que el Charizard normal, la sorprendió. Un Flash Gyarados rojo que es varias veces más grande que un Gyarados normal, la asustó, y la última Pokéball donde ella hacía un Zabdos, la aterró. El Pokémon legendario fue conquistado por un niño con un Pikachu, que parecía ser entrenador recién comenzando este año. ¿Espera, chico Pikachu? ¿No es este el pequeño héroe que ayudó a evitar que el centro Pokémon de Ciudad Jovan fuera destruido hace unos meses? Se dice que también salvó a toda la ciudad del ataque del gigante Tentacruel en la ciudad de Rampurchi. Resulta que conquistó a Zabdos, entonces parece razonable. Y logró calmarse un poco. Gracias enfermera Joy, por favor ayúdenos con los procedimientos de check-in. Ash agradeció a la enfermera Joy, tomó a Pikachu y se lo puso sobre los hombros, y guardó el resto de sus Pokéball. No hay problema. Ustedes dos quieren dos habitaciones, ¿verdad? Yo me encargaré de los procedimientos por ustedes ahora mismo. Una habitación, por favor dame un espacio más grande. Ash interrumpió a la enfermera Joy. ¿Solo una, durante el día? La enfermera Joy pareció un poco sorprendida, cuando vio al chico y chica dándoles miradas afirmativas. Rápidamente completó las formalidades y les indicó que los dos podían ir. Los jóvenes entrenadores de Hoy son cada vez más precoces. Dijo la enfermera para sus adentros. Mientras, Pueblo Paleta, el laboratorio del profesor Oak. El profesor Oak estaba realizando su investigación como de costumbre, cuando de repente hubo un movimiento en la máquina de teletransportación. Resulta ser Ash. No sé qué Pokémon se ha devuelto esta vez. Hablando de eso, el Volvasor que fue enviado de regreso la última vez y se negó a evolucionar, y los tres hermanos fantasmas enviados de regreso antes, son bastante interesantes. Gracias a sus cualidades especiales, son un importante estudio del comportamiento de los Pokémon. Inesperadamente, entre las cuatro personas que emprendieron el viaje este año, Ash, que originalmente parecía el menos interesante y pensó que tardaría mucho en crecer, resultó ser el más prometedor. Bueno, Gary también es bastante bueno. Después de recortar muchos gastos de manutención, ahora me estoy volviendo cada vez más sensato. En cuanto a los otros dos, ¿qué diablos envía cada vez? Puros Ratata, Spirrow, Diglett. Realmente tratan al laboratorio como un refugio de animales. Ejem, no pienses tanto ahora, hablamos este nuevo Pokémon de Ash y echa un vistazo. El profesor lo actosió, interrumpiendo sus pensamientos divergentes. Luego abrió la bola Pokémon teletransportada por Ash. Una magnífica ave rapaz apareció de repente frente a él. ¿Este es Pidgeot? ¿Desde cuándo su especie es tan grande? ¿Tomaste un anabólico Soke? En el momento en que apareció Pidgeot, el profesor lo actas y se sobresaltó. En comparación con el normal, este Pokémon es muy sobresaliente. Sus ojos son muy agudos y están llenos de frialdad, y se siente un poco tranquilo y confiado. Sin ninguna preparación psicológica, es difícil no asustarse cuando de repente miras ese par de ojos. Un águila cuyo tamaño es mucho mayor que el de su propia especie, sí. También es de gran valor de referencia para la investigación. Quizás el registro de tamaño individual de la Pokédex se actualice nuevamente. El profesor lo acta pensó en silencio en su corazón. En ese momento, su nieto Gary llamó, casi interrumpiendo el hilo de pensamientos del profesor lo acta. El profesor lo acta recibió la llamada enojado y se enteró por Gary al otro lado de la línea, sobre su situación actual y el acuerdo que hizo con Ash sobre la guerra sobre la lucha de Kravitz. Después de colgar el teléfono, el profesor lo acta parecía preocupado. ¿Cómo expresarle a Gary contacto sin herir su orgullo? Ash ha cambiado desde que empezó a viajar y ya ni estás tan cerca de su nivel. Pero si no lo decía, Gary definitivamente perdería miserablemente en la batalla. Espera, guerra civil de Kravitz. Si no recuerdo mal, Ash solo debería haber conquistado a un Kravitz. Fue el mini Kravitz el que usó como grupo de control de Gary. Usando las palabras de ese tipo, Gary no necesariamente perdería. Pensó el profesor Wack, aunque no se atrevió a garantizar el billete. Pero todavía estaba decidido a que la guerra civil Kravitz terminaría con la victoria de Gary. De regreso en el centro Pokémon de la ciudad de Yung. Ash tomó un baño después de registrarse en la habitación. Luego, Misty comenzó su sesión de práctica de flauta bajo la dirección de Ash. El talento de Misty con los instrumentos musicales obviamente no es muy bueno. Incluso después de practicar muchas veces, su nivel todavía no ha mejorado mucho. Sin embargo, la música que toca este joven talento, tiene un encanto único que Ash considera seguir entrenando. Como líder, Ash estaba muy complacido y acariciaba la cabecita de Misty de vez en cuando para mostrarle aliento en mejorar. Capítulo 98. Zablos obediente. Tras la larga enseñanza de Ash a Misty, el azabache fue a resolver el asunto con Zabdos, alejándose al bosque para hablar con él, y de paso ayudar a Aguiarados a alcanzar el nivel 50 con dos caramelos raros. Por lo que tras ese pequeño regalo a Aguiarados quien estuvo muy feliz, Ash se centró en el problema importante. B. Zablos. Al enfrentarse al arrogante Zablos, Ash tiene muchas formas de lidiar con eso. La torre de energía del sistema. Se lo mostró frente a Zablos intencionalmente o no. La mirada originalmente arrogante de Zablos cambió de repente. Al mirar la torre de energía en la mano de Ash, sus ojos estaban llenos de codicia. En este momento, miró a expectante a Ash, pensando que Ash podría entregarle la torre de energía. Sin embargo, Ash no hizo ningún movimiento. En ese momento Zablos pensó, él no es el único Pokémon de atributo eléctrico de Ash. ¿No existe también Pikachu? Zablos de repente no pudo quedarse quieto. Si insistimos en ser arrogantes por un tiempo más, tal vez no tengamos su parte. Con un grito lo más suave posible, Zablos se acercó a Ash y bajó su orgullosa cabeza como una bestia divina. Ash parecía un niño al que se le podía enseñar y extendió la mano para frotar la cabeza de Zablos. Pokémon nivel de favorabilidad de Zablos aumentó a 190 de 255. Dado que Zablos ha inclinado la cabeza, Ash, naturalmente, tampoco será tacaño, y le dio directamente la torre de energía a Zablos. El legendario de repente sintió que había mucha electricidad en su cuerpo, y se resistió por la fuerza a la idea de intentar el movimiento en el acto, planeando intentarlo nuevamente en el futuro. Pokémon Zablos, Intimidad subió a 235. Después de llegar a Zablos a la torre de energía, su nivel de Intimidad volvió a dispararse, alcanzando los 235 puntos. Efectivamente, después de ver Ash ordenarle a Gastly que lo derrotara de frente ganó su respeto. Pero con este poder de elementos, se ganó su confianza. Solo un entrenador digno de él, tendría cosas para ayudarlo a crecer en fuerza, sintiéndose más poderoso que nunca, reprimiéndose para no lanzar rayos por todos lados. Capítulo 99 Captura a Mook Luego de resuelto el problema Ash regresó a la habitación, postezó y se metió. Misty, que dormía acurrucada sola, sintió un calor junto a su cuerpo aturdida. Envolvió a Ash como un pulpo y se acerró a Ash. Ash besó los labios ligeramente fruncidos de Misty, soltándole una sonrisa. Un rato después, Ash escuchó gracias a sus poderes, que gente hablaba preocupada de los Grimer en la central eléctrica. Ash le dijo a Misty de esto, pero la joven estaba tan cansada, que dijo que esta vez fuera el solo. Ash entendió, así que le dio unas palmaditas a Misty y luego se levantó. Ponte el abrigo y dirígete directamente hacia la planta de energía en la esquina de la ciudad de Ejun. Pasó un tiempo después de que Ash se fue antes de que Misty volviera a sus sentidos. Espera, ¿qué dijo Ash que iba a hacer ahora? ¿Capturar a Mook? Pensando en esto, Misty se levantó de la cama. Fue al baño a llenar la bañera, probó la temperatura del agua y estimó que estaría listo para lavar cuando Ash regresara. Exprimió una gran cantidad de gel de ducha adentro y levantó su pequeña barbilla con satisfacción. Ella no permitiría que su chico apestara. Por otro lado, Ash, que había teletransportado a Pidgeot y fue reemplazado por Charizard para volar, había llegado a la planta de energía. Con el aura y psíquico encontró con éxito al grupo Graimer bloqueando la entrada de succión de agua de mar. Al acercarse al grupo Graimer, el olor extremadamente desagradable era como el de gusanos adheridos a los huesos, que iban directamente a la punta de la nariz. Ash frunció el ceño y psíquico se desplegó para formar una barrera, bloqueando todo el hedor. Finalmente, Nidoran fue liberado y Pikachu, Charizard quedaron a cargo de llevar a cabo la batalla, y dejarle el último golpe a Nidoran para subir el nivel. El nivel de estos Grimers no es muy alto, pero sirve para el nuevo compañero. De esta manera, bajo el mando de Ash, Nidoran comenzó su viaje de nivelación, hasta llegar al nivel 16. El cuerpo de Nidoran estalló con una deslumbrante luz de evolución. Después de un tiempo, la luz de la evolución se disipó y Nidoran también evolucionó con éxito a Nidorino. Confiando en parte de la fuerza física recuperada después de la evolución, Nidoran alcanzó el agotamiento después de elevar su nivel a LV-17. Y como no quedaban muchos Grimers, Ash le pidió directamente a Charizard que usara un lanzallamas menos poderoso para derrotarlos a todos los que quedaban. Luego usa Psíquico para ayudar a estos Grimers a sanarse con pociones. Los Grimers que se recuperaron del coma miraron a Ash y Charizard con miedo y huyeron. En ese momento, el jefe Mok vino a buscar venganza. Esto es lo que está esperando Ash, ordenarle directamente a Charizard que suba es una serie de combos irrazonables. Mok perdió con éxito su capacidad de lucha y Ash lo sometió arrojándole una Pokeball. Después de la conquista, Ash decidió teletransportar a Flash y Arados de regreso al rancho, y quedarse con Mok de momento. Ahora podemos ir al gimnasio Futsia, donde también necesitarás a Mokin y Nidorino. Pokémon Mook nivel YF-39 potencial quasi-élite. Siempre que subas un nivel más, podrás alcanzar YF-40 y convertirte en un Pokémon de nivel de gimnasio. Mok, que es el V-39, debería tener cierto grado de confianza al enfrentarse al Futsia-Din, por lo que Ash estaba contento. Din, el problema del corte de energía en la ciudad de Ejun se resolvió y se completó la tarea de conquistar Mok. Obtén recompensa de misión Piedra Lunar de alta calidad 1, Perfume Mágico 1. Después de ahuyentar al grupo Grimer y someter a los Mok, la ingesta de agua de mar volvió a la normalidad y la central eléctrica comenzó a funcionar de manera ordenada. Se ha restablecido el suministro de energía en toda la ciudad de Ejun. La mente de Ash también hizo sonar oportunamente el recordatorio de que la tarea se completó, y recibió la recompensa por la tarea. Ash sacó la mejor Piedra Lunar del espacio del sistema. No es grande y es más austera que la Piedra Lunar de grado medio que regaló el Monte Móncle Fairey. Pero es extremadamente puro y se siente fresco al tacto. Después de jugar un rato, tomó una foto como recuerdo, y Ash liberó a Nidorino. Es hora de la evolución. Nidorino, que acababa de evolucionar no hace mucho, no pudo evitar abrir mucho los ojos. ¿Cómo es que acaba de evolucionar y su entrenador ha preparado la Piedra Lunar para su próxima evolución? Y parece que es más pura que la Piedra Lunar usada por sus padres, y la calidad es muy superior. No te sorprendas Nidorino, tómalo y evoluciona. Ash miró la vacilación de Nidorino, como si no se atreviera a aceptarla. Sonriendo, colocó la mejor Piedra Lunar en las dos patas delanteras de Nidorino. En el momento en que se lo puso, el cuerpo de Nidorino estalló con una intensa luz de evolución. Pokémon Nidoking potencial nivel Elite nivel IF-17. Ash examinó cuidadosamente la habilidad Stinger Mutada y Ash quedó muy satisfecho con el resultado. La habilidad Stinger original es cuando se usan movimientos de contacto para atacar al enemigo, o cuando se es atacado por el enemigo usando movimientos de contacto. Hay un 30% de posibilidades de que rival entre en la condición de veneno. Se ha agregado un nuevo efecto después de la mutación, es decir, independientemente de si Nidoking usa un tipo de movimiento de contacto o no. Siempre que golpea al enemigo, puede hacer que el oponente entre en la condición de veneno. Además, también se ha aumentado la probabilidad de activar la condición de concurso de veneno. Aumentado del 30% original al 70%. Siempre que tu suerte no sea mala, puede activarse con dos ataques. Simplemente épico. Es este un cambio especial que tiene una pequeña posibilidad de activarse al usar la Piedra Lunar definitiva para evolucionar. Inesperadamente, permitir que Nidorino usara la Piedra de Evolución Piedra Lunar de alta calidad, en realidad desencadenó este cambio especial con una pequeña probabilidad. ¡Qué suerte! Después de la evolución, Nidoking, que parecía muy emocionado, fue devuelto a la Pokeball y Ash liberó al recién conquistado Mok. Mok tiene muy buena personalidad y su intimidad después de ser sometido es relativamente alta. Fue fácil aceptar el cambio de identidad de ser agente libre a tener un entrenador Pokémon. Inconscientemente, se acercó a Ash, queriendo acercarse a Ash. Es solo que su cercanía no es algo que la gente normal pueda soportar. El Eador y el cuerpo venenoso siempre han sido muy impopulares y pocos entrenadores lo han conquistado. Incluso los entrenadores que se especializan en el tipo veneno, en realidad hay muy pocas personas que puedan conquistar a Mok. En ese momento, Ash sacó otro artículo, perfume mágico, y se lo dio a Mok para que lo llevara. El Eador repugnante que persistía en el cuerpo de Mok se disipó inmediatamente por completo. Incluso si Roulite, que tiene una nariz sensible, la detiene y lo huele con cuidado, todavía no puede creer que este sea el verdadero Mok. Incluso podrías pensar que es hundito con piel de Mok. Además, las toxinas transportadas por Mok también se bloquean temporalmente. El siniestro color violeta oscuro de todo el Pokémon se ha desvanecido mucho, convirtiéndose en un violeta claro. Una vez eliminadas las dos deficiencias más criticadas, Mok ya no es repulsivo. Lo único es que se ve un poco feo, un poco como una babosa hecha de barro. Pero ya no tiene mucho impacto. Ash dio un paso adelante y tentativamente puso su mano sobre Mok, aplicando una ligera presión. La palma de mi mano parecía estar colocada sobre la toalladera de arenas movedizas y se hundió en él. Después de permanecer adentro por un tiempo, Ash sacó la mano. Elimina la barrera formada por psíquico, levanta la palma y huele. De hecho, no huele ningún olor y se siente como plastilina normal. Mientras mantenía eliminada la barrera psíquica, Ash le pidió a Mok que apagara temporalmente la función del perfume mágico que llevaba. El hedor emanó del cuerpo de Mok nuevamente, y su cuerpo lavanda claro también cambió al siniestro púrpura oscuro original. Después de confirmar que el efecto del perfume mágico se puede activar y desactivar en cualquier momento, aún puede tener una ventaja considerable en la batalla contra el hedor y las toxinas que transporta el cuerpo. Ash rápidamente le pidió a Mok que activara el efecto del perfume mágico, y le dijo que mantuviera esta condición en el futuro siempre que no sea necesaria para el combate. Mok, a quien los demás siempre han desagradado y rara vez tiene la oportunidad de cambiar, está bien. Al contrario, está muy feliz. Si no fuera por la petición de Ash, ni siquiera querría bloquear el efecto del perfume mágico en la batalla en el futuro. Mok también quiere ser popular con la gente. Después de volver a poner a Mok en la Pokeball, Ash, que había estado ocupado durante mucho tiempo, regresó al centro Pokémon. Ash, has vuelto. Debes haber trabajado duro para ahuyentar a los Grimers. Te he preparado el agua del baño. Puedes darte un buen baño. Oye, eso es extraño, Ash, ¿por qué no tienes ese olor en tu cuerpo? Después de regresar a la habitación, Misty se acercó a saludarla de inmediato. A medida que se acercaba, no olía ningún olor en el cuerpo de Ash, lo cual fue un poco extraño. Lo olvidaste, tengo psíquico, que puede aislar directamente los olores. Oh, sí, realmente envidio a aquellos de ustedes que tienen psíquico. Pero se ha puesto el agua, está bien, Ash, será mejor que no la desperdicies. Acércate y date un chapuzón. Ash, date un buen baño, te traeré algo de ropa. Justo cuando Misty estaba a punto de cerrar la puerta e irse, descubrió que le agarraban la muñeca. Ya que estás aquí, no desperdiciemos agua. Misty dio una lucha simbólica para demostrar que esto no fue por su propia voluntad, y luego se sonrojó y dejó que la llevaran obedientemente. Temprano en la mañana del segundo día, Ash, Misty y Pikachu, quienes habían terminado su viaje perfectamente en la ciudad de Ejun, luego se dirigieron hacia la ciudad Futsia. Cinco días después y de paso ayudar a unos diglets contra unos constructores que destruirían su hogar y levelear en especial a Mokal 41 y a Nidokin hasta el 29 llegaron a su destino. Estoy en el gimnasio Fucsia. Capítulo 101. Chica dolorida. Ash, ¿este es el gimnasio Fucsia? Parece muy viejo. De pie en la puerta de la casa, Misty no pudo evitar quejarse. Anteriormente, solo sabía que el gimnasio Fucsia no estaba en Ciudad Fucsia, sino en las montañas y bosques en las afueras del país, en un lugar relativamente remoto. Pero no sabía que el gimnasio Fucsia estaba tan deteriorado. Sí, Misty, este es el gimnasio Fucsia. Es remoto y antiguo porque el líder del gimnasio aquí es un ninja, y quiere entrenarse en un ambiente difícil. Luego está el hecho de que está compitiendo por el puesto elite de la región 4 de Yoto, por lo que, naturalmente, no está tan preocupado por el trabajo de líder del gimnasio. ¿Listo para atacar a 4 elite? Entonces es muy fuerte. Misty se sorprendió un poco, esto era realmente algo que ella no sabía. Pensando en esto, no pudo evitar lanzar una mirada preocupada a Ash. Está bien, Misty. Aunque el líder del gimnasio es muy fuerte, no usará su fuerza principal cuando se enfrenta al entrenador que desafía al gimnasio. Los Pokémon enviados no son necesariamente más fuertes que los de otros líderes de gimnasio. Llevando a Misty al gimnasio, Ash desplegó su psíquico para explorar todo lo que lo rodeaba. Este gimnasio Fucsia está lleno de trampas ninja, y Aya, la hermana del líder del gimnasio, está probando el secreto. Aunque el punto de partida de este método de prueba es bueno, puede poner a prueba la sensación de crisis y la capacidad de observación del entrenador. Pero cuando este tipo de prueba recae sobre uno mismo, siempre hace que la gente se sienta incómoda. Oye, desafiemos un gimnasio y pidámosle a nuestro entrenador que use la calidad ninja. No solo colocó varias trampas, sino que también organizó un grupo de tipos traviesos que se autodestruirían si no estaban de acuerdo. ¿Puedes garantizar que todos los retadores estarán sanos y salvos? Dim, activa la misión, destruye todas las trampas en Fucsia. Dim, arroja bombas traviesas fuera del gimnasio y enséñale a Aya una lección profunda por tenderle una emboscada al anfitrión. Recompensa por completar la tarea ranura para llevar Pokémon más 2. Después de leer la descripción, Ash aceptó la tarea sin dudarlo. Al llevar a Misty al gimnasio aparentemente sin preparación, de hecho, si Chico ya se había desplegado y envuelto todo el gimnasio. Oye, otro retador ha venido a desafiar, ¿en qué trampa caerán esta vez? No importa, solo síguenos y echa un vistazo. Si no puedes pasar la trampa y mi prueba, no estás calificado para desafiar a mi hermano. Del otro lado, gimnasio Fucsia, Aya inmediatamente se emocionó cuando escuchó a Ash abrir la puerta sin ocultarla. Su cuerpo brilló y se escondió silenciosamente en la oscuridad esperando a que Ash y Misty llegaran a la puerta. Este chico con un Pikachu es realmente malo. Parece que acaba de comenzar este año y es el menos vigilante entre este grupo de entrenadores novatos. Aya observó a Ash tirar de Misty y acercarse a una trampa sin previo aviso. No pude evitar quejarse en secreto en su corazón y, al mismo tiempo, fui un poco desdeñosa con él. Asegúrate de que sufra mucho en la trampa antes de ir a rescatarlo. Aya pensó en silencio en su corazón. Justo cuando abrió mucho los ojos, lista para apreciar la reacción de Ash cuando cayó en la trampa. Una fuerza poderosa invisible envolvió todo el gimnasio. Crack Pop Boom. De vez en cuando, se podía escuchar en el gimnasio el sonido de trampas destruidas por la fuerza. Así los dos todavía estaban paseando, como si estuvieran de excursión. Resulta que el chico Pikachu no era incauto, sino que ya había visto a través de las trampas del gimnasio. También usó el mismo psíquico que Sabrina, líder del gimnasio de Saffron City, para destruir todas las trampas por las que había trabajado tan duro. Detente, ¿sabes lo que estás haciendo? No queriendo que su trampa cuidadosamente colocada fuera destruida, Aya inconscientemente quería saltar y detenerlo. Pero descubrió que también estaba controlada por una fuerza invisible y todo su cuerpo estaba suspendido en el aire. Junto a ella, hay muchas bombas traviesas en forma de voltor levantadas en el gimnasio. En ese momento, Aya estaba luchando frenéticamente, pero descubrió que estaba inmóvil e incapaz de resistir la fuerza invisible ejercida sobre ella. Cuando el cuerpo sintió un estallido de enorme fuerza, al momento siguiente, un dolor ardiente surgió de sus nalgas. Mirando más de cerca, ella y las traviesas bombas habían sido arrojadas al espacio abierto fuera del gimnasio. Psico odioso. Aya se frotó el trasero dolorido, con los ojos llenos de disgusto. En el pasado, ella era la única que se burlaba del retador, pero hoy era al revés y la avergonzaba mucho. Inconscientemente, Aya quería vengarse, pero recordaba el dolor severo que le salía del trasero hace un momento. No pude evitar estremecerme. Una premonición inexplicable le dijo que dejara esos pensamientos. Ella siempre ha sido una persona sensata, y decidió decididamente mantenerse alejada del límite por un tiempo y volverse honesta. Fin del capítulo.